La Fiscalía Metropolitana Centro-Norte está investigando al Ministerio de Energía por un posible caso de tráfico de influencias. Estos hechos habrían ocurrido durante la tramitación de la ley que creó el Fondo para Estabilizar las Cuentas de la Luz el año pasado. Pronto partir de gira con el Presidente a Europa, pero antes del vuelo el Ministro de Energía en el Congreso debió salir a explicar la información que se conocía horas antes. Y es que CIPER publicó que la Fiscalía abrió una investigación por posible tráfico de influencias al interior del Ministerio de Energía durante el año pasado. El único antecedente que tenemos fue un oficio de la Policía de Investigaciones que llegó a finales de septiembre del año pasado. Requería información de dos personas en específico. Una de ellas era el ex Ministro de Energía, que por cierto ya no estaba en el Ministerio. Lo que se investiga es un contacto entre funcionarios del Ministerio con empresas eléctricas. Esto en plena tramitación de la ley que creó el Fondo de Estabilización de las Cuentas de la Luz en 2022. Investigación que no solamente se enfoca en antecedentes involucrados con el ex Ministro de Energía, Claudio Cuepe, por posibles contactos irregulares con empresas eléctricas. El otro era una ex funcionaria de la Subsecretaría de Energía. Se hizo una investigación sumaria. Esa investigación sumaria no encontró ningún antecedente relevante. Sin perjuicio de ello, esa funcionaria renunció. Diligencias que al parecer no habían sido informadas a los integrantes de las comisiones de energía en el Congreso. Así, por lo menos, lo expresaron miembros de ellas. Y voy a exigir ahora, en pocos minutos más, al actual Ministro, un completo detalle de las características sumariales de lo que ahí se instruyó. Que se resuelva si hubo o no hubo tráfico de influencias, si fue esta o no la causa por la cual salió el Ministro de Energía y se nombró el nuevo Ministro. Crucen tra senadores y el titular de energía que se produjo finalmente en la comisión del mismo nombre y donde los ánimos no eran los mejores. Hemos sido golpeados y sorprendidos hoy día. Sí, Ministro, es bastante complicada la situación. Así se trata el colegislador. Yo creo que es de verdad una pena. Molestia generalizada que se daba ante la nula información entregada desde el gobierno a la comisión. Algo que el Ministro de Energía trató de explicar. Detallando que el oficio entregado por la PDI fue el único contacto que ha tenido con la investigación. Realmente no tengo más antecedentes respecto a la investigación. Esto fue de nuevo un oficio que fue contestado hace seis, ocho meses atrás. Entiendo la frustración que genera en los señores senadores que no le hayamos hecho saber aquello en su momento. Reportaje que también informó que el ex Ministro de Energía, Claudio Huepe, quien salió del gobierno unas tres semanas antes que el oficio de la PDI llegase al Ministerio, ya declaró en torno a esta investigación, la cual aún está en curso.